y en Radio La Voz de María ochenta y ocho punto uno FM le damos la bienvenida al diácono Gustavo Acuña con nuestro programa Apologética. Bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos, hermanos y hermanas en Cristo y María Santísima en este jueves nuestro primer programa del año dos mil diecisiete te damos la bienvenida con el amor cristiano en Cristo y María Santísima para pedirle al Señor en este primer programa del dos mil diecisiete que bendiga todos los proyectos tuyos de tu familia en este año dos mil diecisiete que su mano poderosa esté siempre contigo que ensanche todos tus caminos y que el Señor te cubra con su paz y con su alegría. Nos ponemos en la presencia de Dios hermanos para pedir la unción del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a cada uno de ustedes a través de este programa la voz a través de la voz de María que se llama Apologética la defensa de nuestra fe. Padre todopoderoso en el nombre de Jesús elevamos nuestros pensamientos y nuestro corazón para alabar tu santo nombre para decirte gracias Padre por este nuevo año de vida darte gracias por nuestra familia a la cual nos las has regalado en la cual somos parte importante cada uno de los miembros de nuestra familia darte gracias Señor por esta emisora la voz de María que es una emisora de evangelización de la iglesia católica a través de la voz de María la palabra del Señor el evangelio de Jesús llega a toda casa de aquellos hermanos católicos y no católicos que tienen hambre y sed de conocimiento de conocer la verdad la verdad de Jesús para que esa verdad que Jesús predicó nos libere de tantas ataduras espirituales y mundanas en las que a veces nosotros caemos bendito Padre celestial bendice este programa en este año 2017 bendice a todas las personas que lo escuchen a todas las personas que comenten acerca de él el contenido Señor que se transmite en este programa sea un contenido de verdad sea un contenido divino que sea tu espíritu santo el que esté hablando a través de estas ondas radiales para llevar tu palabra de esperanza tu palabra de paz a cada hogar ecuatoriano y de los países amigos que nos escuchan bendito Señor perdona nuestras faltas nuestras debilidades apenas tengamos oportunidad Padre bendito de acercarnos a un sacerdote tuyo confesaremos nuestros pecados para que la gracia tuya del hijo y del espíritu santo nos acompañen en nuestro caminar en el presente año todo esto Padre te agradecemos y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor querido no es autosugestión queridos hermanos vamos a comenzar en este año hablando de varios temas que están agendados están agendados hermanos para que tengamos una educación continua en todos estos 52 programas que Dios mediante Dios va a permitir llevar a cabo a través de la la radio la voz de María la nueva evangelización a través de esta emisora que es de nuestra madre María Santísima el tema el programa que tú estás escuchando y que estás viendo a través de Facebook ya y que también puedes participar enviando tus mensajes al whatsapp al 0 9 600 82 900 se llama apologética y apologética hermanos en palabras en palabras sencilla significa la defensa de la fe y el texto bíblico que usamos para este programa es el texto que lo encontramos en la primera epístola o carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3 versículo 15 dice el apóstol San Pablo a la iglesia al contrario da culto al señor Cristo en vuestros corazones siempre dispuestos a dar respuesta de todo el que os pida razón de vuestra esperanza por eso querido hermano católico en especial a ti va dirigido este programa porque tenemos los católicos que sumergirnos en las sagradas escrituras entiéndase el antiguo testamento y el nuevo testamento el catecismo de la iglesia católica los libros los escritos de los padres y doctores de la iglesia debemos sumergirnos en este mar de revelación que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia a través de todos estos siglos más de 2000 años el Espíritu Santo ha estado revelando tal como Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo y él nos enseñaría a conocer los misterios de Dios por eso que hermanos en el tema de apologética nosotros vamos estudiando revisando temas que son de actualidad que son temas que les preocupa preguntas que le preocupan a los enemigos de la iglesia a los hermanos protestantes a toda secta secta religión fuera de la católica que nos cuestionan nuestra doctrina nos cuestionan nuestra forma de adorar a Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo entonces los católicos tenemos que sumergirnos comenzar a tener un estudio serio un estudio profundo un estudio personal Dios quiera que sea un estudio familiar un estudio de grupos de estudios en el barrio en la comunidad donde vayamos con ayuda del Espíritu Santo aprendiendo a comprender esa verdad que nos va a sacar de la ignorancia espiritual que nos va a sacar del mundo de la oscuridad al mundo de la luz y siempre pensando que esa luz es Cristo Jesús que esa palabra de Dios es Cristo Jesús que esa verdad es Cristo Jesús todo se centra en Dios Redentor en Cristo Jesús que vino al mundo hermanos para que tú y yo tengamos una esperanza de trascender a las regiones celestiales de trascender a la casa del Padre bien entonces no olvides que el texto bíblico de este programa es la primera epístola de San Pedro capítulo 3 versículo 15 que voy a permitir hermanos nuevamente leerle dice el apóstol Pedro al contrario dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza entonces hermanos para dar razón de nuestra esperanza dar razón de por qué somos católicos tenemos que conocer la doctrina de Cristo tal cual la ha revelado el Espíritu Santo a la Santa Iglesia desde el primer siglo recuerda que la Iglesia Católica es la única Iglesia que Cristo instituyó la Iglesia Católica es la única que tiene un historial desde el primer siglo desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros tiempos es la única religión que puede demostrar que ha existido desde el primer siglo desde la época de la Iglesia de los hechos de los apóstoles hasta nuestros días bien para que tengas una idea de los programas que vamos a llevar a cabo en este año vamos a seguir un orden un temario y el primer tema que hoy día vamos a tratar es podemos tener imágenes la siguiente semana vamos a escuchar el tema dos puedo cambiarme de religión luego vamos a ver el tema tres es el sábado o el domingo el tema cuatro será tenía hermano Jesús el tema cinco Jesús fundó una o muchas iglesias el tema seis hermano o padre el tema siete el anticristo el tema ocho los santos y nosotros el tema nueve el fin del mundo el tema diez el tema que a mucha gente le apasiona el apocalipsis el tema once dedicado a nuestra madre santísima María ¿Quién eres? el tema doce María pues siempre virgen el tema trece ¿Debemos llamar a Dios Yahvé o Jehová? el tema catorce hablaremos del bautismo el tema quince ¿Se deben bautizar los niños? el tema dieciséis ¿El amor es lo más grande? el tema diecisiete Jesús y los sacerdotes el tema dieciocho ¿Debemos confesarnos con un hombre? el tema diecinueve ¿Los libros de la Biblia? ¿Cuáles son? el tema veinte ¿Cómo estudiar la Biblia? el tema veintiuno mentalidad bíblica católica y protestantes el tema veintidós el pan eucarístico el tema veintitrés la cruz en el pecho el tema veinticuatro no hay alimentos prohibidos el tema veinticinco la transfusión de sangre el tema veintiséis el celibato por el reino de los cielos el tema veintisiete la Biblia y la tradición el tema veintiocho carta abierta a un hermano protestante el tema veintinueve ¿Quiso Jesús tener una sola iglesia? el tema treinta visión de católicos y evangélicos el tema treinta y uno la contribución a la iglesia el tema treinta y dos ¿Son iguales todas las religiones? el tema treinta y tres ¿Podemos orar por los difuntos? el tema treinta y cuatro nuestra identidad católica y el tema treinta y cinco la creación del mundo y del hombre como puedes ver hermano entonces tenemos ya la agenda para nuestros primeros treinta y cinco programas de este año que Dios mediante con su santa voluntad y si Él lo permite estaremos aquí todos los jueves a través de la voz de María a través del Facebook ustedes pueden escribir sus mensajes que nuestro hermano Pedro que está en la cabina Él estará gustoso de contestar y estaremos en comunicación con ustedes tanto Pedro como yo así que no se olviden también el número del WhatsApp el cero nueve seiscientos ochenta y dos novecientos en este primer programa que vamos a tratar el tema si podemos los católicos tener imágenes queridos hermanos quiero comenzar diciéndote que cuando un evangélico un hermano separado un protestante te invite a orar o a conversar con seriedad sobre la Biblia naturalmente usted lo puede hacer siempre y cuando exista un clima de mutuo respeto y caridad pero sin polemizar sin tomar actitudes ante cristianas recuerda hermanos que el distintivo de los verdaderos discípulos de Jesús es el amor así que no caigamos en discusiones y a veces en palabras que salen de su contexto no tenemos que siempre hablar con seriedad sobre la Biblia y recuerda que cuando comiences este diálogo con algún protestante algún hermano separado en tu mente y en tu corazón invoca al Espíritu Santo para que Él ponga tus pensamientos y tus palabras acorde con la voluntad del Señor cuando lo inviten a usted hermano a estudiar la Biblia y usted descubre la intención de la persona que lo está invitando a estudiar la Biblia y si esa intención es arrebatarle su fe católica contéstele no me interesa porque usted lo que quiere no es orar o estudiar la Biblia conmigo sino arrebatarme mi fe recuerda que tenemos que dar testimonio de nuestra esperanza y para hacer eso tenemos que tener conocimiento y dirección del Espíritu Santo los mormones constantemente visitan los barrios de escasos recursos y prometen dólares prometen viajes prometen ayudas de cualquier tipo con tal que las personas se cambien a su religión si a ti te toca pasar por esta experiencia digan lo siguiente discúlpeme con la fe no se juega aparte los mormones tenemos los testigos de Jehová también que a veces argumentan en una conversación inicial bueno cuando yo era católico tomaba le pegaba a mi señora pasaba solamente peleando usted hermano cuando escuche estas afirmaciones conteste desde este mismo momento usted ya está mintiendo porque si todo esto es que no era un verdadero católico si usted estaba haciendo todo eso es porque no era un verdadero católico repito cuando aquellas personas digan cuando yo fui católico era borracho era drogadicto le pegaba a mi mujer a todo el mundo le hacía problemas pero cuando me cambié a los testigos de Jehová se me transformó la vida con sencillez pero con firmeza dígale discúlpeme pero si usted era todo eso no era un verdadero católico así hermano frontalmente con respeto a la persona pero defendiendo con altura tu fe el conocimiento de la verdad que te está enseñando a través de toda tu vida la santa madre iglesia católica a través de el uso de las santas escrituras nuevo y antiguo testamento el magisterio de la iglesia y los grandes escritos de santos de la iglesia de hombres y mujeres y también de doctores de la iglesia que son llamados así porque han tenido la unción del espíritu santo y han podido recibir una revelación grande de cómo de un texto de la biblia sacar grandes experiencias grandes documentos para dejar para posteridad que otras familias otras generaciones conozcan la revelación del espíritu santo a través de los siglos como el cuidador el revelador de los misterios de dios decía un hermano católico los evangelos los evangélicos se pasan la vida despotricando contra los católicos son adúlteros son hipócritas son borrachos la iglesia acepta toda clase de pecadores es una mezcla de de pecado que asusta adoran a la virgen maría se postran ante las imágenes bueno nos acusan de tantas cosas las personas que no son católicas y nos acusan como si ellos fueran los únicos justos y perfectos ¿por qué hermanos no le preguntamos en vez de usted estar mirando la paja en el ojo de los católicos por qué no reflexiona y mira un poco la viga que hay en su ojo esa viga de ignorancia esa viga de oscuridad que Satanás el diablo ha puesto en su mente y en su corazón para que no descubra las verdades reveladas por el Espíritu Santo en la carta del apóstol San Pablo a los corintios él nos dice claramente que Satanás ha cegado la mente de las personas para que no resplandezca en ellos la verdad del evangelio así que aquellas personas que no conocen o que son duras de corazón que no dejan penetrar la luz de Cristo la verdad de Cristo en su vida es porque Satanás ha tomado posesión de ellos y les ha cegado su mente y su corazón para que no conozcan no se hagan sensible a la palabra de Dios ojalá que con motivo hermanos de este nuevo año que estamos comenzando se vayan afinando diferencias y lleguemos a una comunión de fe y doctrina entre todos los seguidores de Cristo porque es importante que tengamos presente que el mismo Jesucristo conocedor de esta situación él le oraba a su padre a nuestro padre ya le oraba padre ruego por estos que me has dado para que ellos sean uno como tú y yo somos uno es hermoso entonces conocer que el mismo Dios Jesucristo Dios hecho hombre ya oraba al padre para que todos los seguidores de él seamos uno como él y el padre son uno entonces Jesucristo es el que también desea profundamente porque así él oraba desea profundamente la unidad de los cristianos no es el ecumenismo a través de nuestros papas en este caso el papa Francisco en la actualidad que es una idea loca de él de hacer que los cristianos todos los que venimos de la rama de Abraham seamos uno solo una sola iglesia no hermanos es el deseo del mismo Dios de Cristo Jesús padre oro por estos que me has dado para que ellos sean uno como tú y yo somos uno ok hermanos entonces hay que ir con mucha cautela hay que estar muy atentos como dice Jesús hay que ir sigilosamente como la serpiente sigilosamente como la serpiente y mansos como las palomas verdad hay que ir con mucha cautela porque algunos hermanos evangélicos que no trepidan en recurrir a proselitismos desfasados para arrebatarnos nuestra fe católica te voy a hacer hermanos una lectura de cuáles son los fundadores de las iglesias y en qué año se fundaron por ejemplo los adventistas son de los Estados Unidos en el año 1818 su fundador fue William Miller mira tú hermano 1818 años después de Cristo ahí provienen los adventistas los adventistas del séptimo día surgen allá en 1863 18 siglos después de Jesucristo en el país de los Estados Unidos y su fundador es Helena White este grupo de protestantes de secta de los adventistas hermanos son unos críticos acérrimos de la iglesia católica nos tildan de la protetuta del libro del apocalipsis nos llaman la ramera y nos dan un sinnúmero de títulos y a nuestro papa le dicen el anticristo esos son los adventistas fundados por Helena White allá en el año 1863 luego tenemos a los anglicanos ellos surgen en 1534 allá en Inglaterra a través de su fundador Enrique VIII que se separa de la iglesia católica para poder casarse con una mujer ahí nacen los anglicanos 1534 15 siglos después de Jesucristo los bautistas también son de Inglaterra surgen en 1878 y su fundador es John Smith 18 siglos después de Cristo queridos hermanos el ejército de salvación también allá en Inglaterra surge en 1878 con William Wood queridos hermanos 18 siglos después de Cristo el espiritismo allá en Estados Unidos surge en 1848 y fundador es la familia Fox hay una religión si no lo sabías que se llama espiritismo los rosacruces muy conocidos en el mundo surgen en 1880 allá en Alemania a través de su fundador Max H luego tenemos los luteranos que surgen en 1521 15 siglos después de Jesucristo en Alemania con su fundador Martín Lutero que era un sacerdote católico los metodistas en 1791 allá en los Estados Unidos con John Wesley así que también 17 siglos después de Cristo aparecen los metodistas los mormones aparecen en Estados Unidos en 1853 y su fundador es José Smith hay una religión que se llama niños de Dios surge en Estados Unidos en 1950 y su fundador es David Berg luego tenemos la iglesia de los pentecostales este grupo fundado en Estados Unidos en 1905 no tiene un fundador específico sino que son agrupaciones de varias sectas evangélicas religiones evangélicas y forman los pentecostales los prebisterianos los prebisterianos nacen allá en Inglaterra en 1560 15 siglos después de Jesús sus fundadores John Knox los testigos de Jehová aparecen en Estados Unidos en 1876 18 siglos después de Cristo sus fundadores Charles Tasse Russell y finalmente hermanos tu iglesia nuestra iglesia la iglesia de Cristo me encanta decir la iglesia de Cristo porque Jesús dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia mi iglesia Jesús habla de su iglesia dándole la autoridad al apóstol Pedro queridos hermanos la iglesia católica surge en Galilea en la provincia de Galilea al norte de Israel ¿verdad? ahí en el año 33 en que nuestro Señor Jesucristo resucita ¿verdad? reúne a sus apóstoles y les dice ustedes serán testigos de mí en Samaria en Judea en Galilea y en las regiones más distantes de la tierra ahí Jesucristo envía a sus apóstoles a sus seguidores para que lleven el mensaje de la buena nueva estamos hablando hermanos entonces que la iglesia católica comenzó apenas el Señor dio el mandato vayan por todo el mundo prediquen el evangelio enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ese es el mandato que la iglesia católica está siguiendo hermanos desde el año 33 en que nuestro Señor Jesucristo ascendió a la presencia del Padre y como dice San Esteban cuando estaba siendo apedreado he visto los cielos abiertos y al Cordero sentado a la derecha del trono de Dios esa es tu iglesia católica esa es mi iglesia hermanos y esta es la esperanza que tenemos que defender con amor cristiano con la palabra de Dios esgrimiendola como espada de doble filo para que esa verdad de Cristo penetre en esas mentes y corazones hechos de piedra que están cegados por los dioses de este mundo y que no permiten que ese Dios bueno amoroso misericordioso y justo penetre en su vida para que comiencen a experimentar la paz de Cristo y la alegría de nuestro Señor Jesucristo si queridos hermanos la iglesia católica es la única fundada por Jesús sobre el apóstol Pedro y que perdurará hasta el fin del mundo la única iglesia que tiene más de dos mil años de antigüedad la única que tiene la plenitud de los medios de salvación dejados por Jesucristo Jesús no delegó ni autorizó a nadie más que a Pedro para ser piedra de cimiento de su iglesia esto es importante que los católicos lo conozcamos y lo dominemos tengamos presente grabado ese texto bíblico de Mateo capítulo 16 y 18 donde Jesús le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y Pedro queridos hermanos hoy día está representado por el Santo Padre el Papa Francisco pastor de la Iglesia Universal vamos a hacer un corte y dejar que Pedrito nos lleve al mundo de esa música hermosa que nos eleva nuestro espíritu a la presencia de Dios que nos ha llevado de cerebro desde pequeño te siento señor ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro los expertos de la duda y los que dudan por encargo ahora más que nunca y aunque te parezca extraño entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado los odios contra la natura y el abuso de lo abstracto y en el ecrán se estimula que todos seamos villanos ahora más que nunca y para decepción de varios entre niños que pululan y fetos asesinados entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo ahora más que nunca y con los dientes apretados entre horóscopos y brujas y un racismo solapado entre anasca y pas y judas entre herodes y pilatos y esa deuda que extrangula todos mis pueblos hermanos ahora más que nunca quiero que quede claro respetando posturas permítanme permítanme gritarlo creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de pocio mil años fue crucificado muerto y sepulcado y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre viviste allí a buscar a los vivos y a los muertos contra el típicos que sepulcar y a los muertos Pero en el Espíritu, Espíritu Santo Y en la Santa Iglesia Católica En la comunión de santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Y la vida eterna Y la vida eterna Ahora más que nunca Ahora más que nunca Amén 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 Amén, Amén Nuevamente de regreso hermanos En este tu programa de Apologética Con el diácono Gustavo Estamos transmitiendo este programa en vivo A través de Facebook Y nuestro hermano Pedrito en la cabina Está recibiendo sus mensajes Y él está contestando Y vamos a dar lectura también A sus mensajes en este momento Adelante Pedro Diácono tenemos mensajes María Piña Amén hermano Bendiciones Rubén Macáis También se acaba de unir en estos momentos Hugo Pesantes Aguilar Julio Matías Dice saludos diácono Gustavo Dios lo llene de bendiciones Usted es un gran predicador enviado por Dios Sus palabras llenan a los cristianos Que los escuchan Un abrazo fraterno María Isabel Acuña Nieves También se acaba de unir Estimado Gustavo Excelente mensaje bíblico Cristian Mejía También nos está viendo Ivana María del Carmen También Ricardo Berresueta Rafael Incapié También se está uniendo en estos momentos Fátima Cañarte Augusto Albeiro Pérez También se unió Alex Moreta Padilla Dice felicitaciones Daniela Acuña También nos está viendo Jorge Román Astudillo Buen trabajo Felicitaciones Millim Gamings Valladolid Felicitaciones a Radio La Voz de María Francisco Delgado Robert también se acaba de unir Félix Andrés Acuña Ingeniero Ingeniera Vicenta Párraga Bermeo Catalina Cruz Felicitaciones Lindas palabras Que Dios lo bendiga Carlos San Lucas También acaba de unirse Ángel Narváez Y Ivana María del Carmen Dice Qué afortunada soy De ser amiga de Gustavo De verdad Que es una virtud Que tienes Para las palabras Que usas Para llegar a las personas Que necesitamos Estar en contacto Con Dios Una bendecida Considencia Ser parte De escucharte En este día Que Dios te bendiga Queridos hermanos Jesús le dijo a Pedro Te repito aquellas palabras Para que nunca te olvides Porque este es el fundamento De nuestra fe católica Queridos hermanos Son textos Que los hermanos protestantes Jamás van a leer Ni a predicar En sus congregaciones En sus lugares Donde se reúnen Jamás leen estos textos bíblicos Porque no les conviene Prefieren mantener A sus seguidores En la ignorancia Pero todo aquello Que tú ves Que en la iglesia Sucede Todo aquello Que el Papa Ex cátedra Nos enseña Y nos dirige En el camino De la verdad Es basado En la autoridad De Cristo Jesús No es la autoridad De ningún hombre Queridos hermanos Es la autoridad Directa de Dios Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Esa palabra es importante Mi iglesia Queridos hermanos Sobre Pedro Y Francisco Es el representante El pastor De la iglesia universal Que Cristo Estableció En la persona De Pedro Es a Pedro A quien Jesús Le dijo A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Todo lo que Haces en la tierra Será atado En el cielo Y todo aquello Que desates En la tierra Será desatado En el cielo Que hermosa Autoridad De Dios De Cristo Jesús A Pedro Queridos hermanos Recuerda entonces Este texto De Mateo 16 18 Es fundamental De ahí Parte hermano Todo lo que Tú ves Que la iglesia Hace No por antojo De los hombres Que las integramos De los obispos De los sacerdotes No Sino Por esa autoridad Que Cristo Dio a su iglesia En la persona De Pedro Y eso se llama Sucesión apostólica Francisco Es sucesor apostólico Del apóstol Pedro Quien recibió Este mandato De Jesús El Señor Jesús También Ofreció Prometió No dejar Sola A su iglesia El Señor Jesús Le dijo a Pedro Y a sus apóstoles Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo La iglesia católica Jamás Está sola Jamás Está caminando Errante Así hermanos Se salgan De nuestra iglesia Personas A otras sectas A otras religiones No te preocupes Y no te asustes Así sea Con una persona Católica Llegará A la iglesia Fundada Por Cristo Jesús A su encuentro En su segunda venida Recuerda hermanos Que no debes Amilanarte Ni bajar tu fe Ni disminuir Tu acercamiento A Dios Cuando ves Que suceden Problemas En la iglesia O hay Personas Que se alejan De ella No queridos hermanos Esto no es una obra De hombres Esta es una obra Divina Y nadie Puede destruir Lo que Dios Ha establecido Con un firme propósito Vamos a seguir Leyendo mensajes Y ya cuando tenemos Más mensajes Zaira Chunga Patiño Dice Hermoso mensaje Primo Dios te siga bendiciendo Y María Francisca Acuña Triviño Dice Saludos y bendiciones Para ti primo Muy bien Muy bien Gracias a todos Estos familiares lindos Que están escribiendo Están pendientes De este programa Gracias a las amistades También que se hacen presentes Y damos gracias a Dios Porque muchos de ustedes Saben Cuál ha sido Mi origen Cuál ha sido Mi vida En el pasado Y como Dios Gracias a su divina misericordia Me ha dado la oportunidad De estar Ahora trabajando Para él Bendito sea el Señor Gracias infinita Al Todopoderoso Queridos hermanos Entonces siguiendo Con esta enseñanza De este día Que estamos comenzando Dejando en firme Que es la iglesia católica Cuando surgió La iglesia católica No te olvides Allá en Galilea En el año 33 Jesucristo estableció La iglesia católica En la persona de Pedro Y luego envió Su Espíritu Santo A la iglesia Para que el Espíritu Santo Sea el que cuide El que proteja El que santifique Y purifique A la iglesia católica Te pongo un ejemplo Cuando tú ves Y la gente se alarma De estos sacerdotes Pedófilos Que abusan de los niños Y tanta cosa Que de pronto Nos sorprende Dentro de la iglesia ¿Por qué crees tú Que salen estas cosas A la luz? Es porque el Espíritu Santo Se encarga hermanos De purificar De sacar a la luz El pecado Porque dice también El apóstol San Pablo Que donde Abunda el pecado Sobreabunda la gracia Hermanos Así que el pecado No va a destruir Jamás a nuestra iglesia Recuerda Que los enemigos De la iglesia católica Están dentro de la iglesia Vamos a leer Con Pedrito Otros mensajes Que están llegando Y ya cuando tenemos Más mensajes Nos llega Mabel Barrera Dice Felicidades Gustavo Desde Argentina Te estamos escuchando Atentamente Ángel Narváez Dice Lindo hermanos Sigan adelante Con su programa Que alimenta Nuestra espiritualidad Dios le bendiga Bien Queridos hermanos La presencia de Jesús En la iglesia Ya Se ha mantenido Y guardado Hasta hoy En toda su integridad Solo en la iglesia católica Esta iglesia Es la que ha perdurado A través De los siglos Es la única iglesia Que no ha perdido El cordón umbilical Con los primeros hermanos De allá De Jerusalén Pedro Juan Y Santiago Que eran Los hermanos Que estaban Gobernando La iglesia De Cristo Y recuerda Que cuando Pablo Este hombre Extraordinario Fue llamado Por Jesús Para predicarle A la gente De las naciones A los no judíos A los dispersos De Israel Este mismo Pablo Al regresar De sus viajes Iba a Jerusalén A visitar A Pedro A dar su informe A conversar Con ellos Porque él tenía Que tener Una predicación Que esté En la línea De Cristo Jesús Que esté En la línea De lo que Jesús Había enseñado A los apóstoles Porque Pablo No conoció A Jesús Pablo No estuvo Con él Pablo apareció Mucho tiempo Después Queridos hermanos ¿Dónde estaban ¿Dónde estaban Los evangélicos? Me pregunto yo En el año Cien ¿Dónde estaban En el año Mil? ¿Dónde estaban En el año Mil cuatrocientos? Ellos no existían Hermanos Ninguna iglesia Protestante existía Recién aparecen Allá Por el año Del siglo Dieciséis Recién están Apareciendo Con Martín Lutero Los protestantes Que nosotros Conocemos En nuestra Actualidad Queridos hermanos Nosotros los católicos Tenemos dos mil Años de historia Dos mil años De vida Dos mil años Con la presencia De Jesús En medio De nosotros Y la presencia De Jesús Es real La presencia De Jesús La podemos ver Con los ojos De nuestra fe La presencia De Jesús Nos lleva A nosotros En cada iglesia Donde hay un sacerdote Consagrando La santa eucaristía Nosotros nos podemos Acercar A ese Jesús Que se ha quedado Con nosotros Como el pan Bajado del cielo Para que todo el que coma De su cuerpo De ese pan Que es él Tenga vida eterna Jesús se ha quedado Hermanos Es real Lo que te estoy diciendo Es real Jesús se ha quedado Con toda Su presencia Real Divina Con todo su poder Con toda su gloria En ese pedacito De pan Consagrado Por las manos Del sacerdote Y no es que es el sacerdote Hermanos Ese hombre Que escoge Dios del pueblo Para que le sirva A tiempo completo Sino que es el Espíritu Santo Sino que es el Espíritu Santo El que es invocado Por el sacerdote Observen ustedes Al sacerdote Cuando pone las manos Sobre las especies Del pan Y el vino Y dice el sacerdote Envía Señor Del Espíritu Santo Para que este Dios Santificador Convierta Este pedazo De hostia Este pedazo De pan Este poco De vino En el cuerpo Y la sangre De Jesús Y Jesús nos dice El que come Mi cuerpo Y bebe mi sangre No morirá Sino que tendrá Vida eterna Jesús se ha quedado Hermano Desde que subió A los cielos Se quedó Con la iglesia Con la iglesia Que él instituyó Anda tu Biblia En Hecho de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 42 Vas a encontrar Los rasgos De la iglesia verdadera Nos dice En la escritura De Lucas En Hechos 2 42 Que los apóstoles Se reunían Asiduamente Se reunían Frecuentemente Y en el capítulo 15 Nos dice Se reunían El primer día De la semana Para la oración Para la alabanza Y para la partición Del pan Queridos hermanos La Eucaristía Estuvo presente En el primer siglo Los hermanos Partían el pan Esa Eucaristía Que celebramos Todos los domingos Viene Desde esos tiempos Memorables Hermanos Desde que Jesús Ascendió a los cielos La iglesia Se ha hecho eco De lo que Jesús Dijo Haced esto En conmemoración Mía Esas palabras de Jesús El jueves santo En que él fue Tomado prisionero Se están cumpliendo Se están cumpliendo Y se seguirán cumpliendo La iglesia A través del cuerpo De sacerdotes Y de sus obispos Se irá Conmemorando Haced esto En memoria mía Por eso es que Nuestros sacerdotes En el altar Que es Cristo En las personas De ellos Dicen Con autoridad Este es Mi cuerpo No es el cuerpo Del sacerdote Es el cuerpo De Cristo Y esta es Mi sangre Es Cristo Dios En la persona Es el sacerdote Escogido Dentro del pueblo Que se ofrece Al padre Actualiza Hace presente Ese sacrificio De amor De Cristo Por nosotros Esa es la manera De explicarte Queridos hermanos Que Cristo Cumple su palabra Cuando dice Yo estaré Todos los días Con ustedes Hasta el fin Del mundo Que otra iglesia Hermanos Que otra secta En el mundo Que se llama Cristiano Puede decir Lo mismo Con esta autoridad Que la iglesia Católica Lo dice Solamente La iglesia De Cristo Y esta iglesia Hermanos Nadie La va a destruir Aunque la tendencia Actual Especialmente En los centros Universitarios Los jóvenes Están recibiendo Instrucción científica Pero también Están aprendiendo Que el hombre Puede ser Su mismo Dios Y están sacando De la mente Y del corazón De nuestros hijos Están sacando El nombre de Dios Y el conocimiento De esta deidad Única y verdadera Que nos ama Y que tiene un lugar Especial para nosotros Junto a él En el reino De los cielos Está siendo sacado De la mente Pero eso hermanos No va a lograr Que la iglesia Desaparezca Te repito Cristo Jesús Le dijo a Pedro Las puertas Del infierno Entiéndase El mal de Satanás El imperio de Satanás El todopoderoso Satanás No podrá Destruir A la iglesia Porque la iglesia Es divina Y Dios Fue el que creó A este ángel Que se reveló Y se hizo Satanás Por lo tanto La criatura Jamás Podrá ser mayor Que su creador Y ya Satanás Tiene su sentencia Según el libro El apocalipsis Que será Atado ¿Verdad? Será exterminado Por este Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Bendito sea Dios En su infinita bondad Él nos ha llamado A ti Que escuchas este programa Que estás viendo Por Facebook Este programa Nos ha llamado A formar parte De la iglesia católica La única Querida Y fundada Por Jesús La única Que contiene La plenitud De los medios De salvación Los sacramentos Dejados por Jesucristo Vamos a atender Unos mensajes Pedrito Por favor Adelante Mónica Segarra Torres Dice Hermoso mensaje Primo Gracias por compartir Dios te bendiga Siempre Muy bien Gracias hermana Querida Mónica Por estar pendiente También de este programa Y que el Señor A través de este programa Te llene De conocimiento Y aumente tu fe Como lo pedimos Para todos nosotros Antes de pasar Al tema De podemos tener Imágenes Quiero también decirte Que Jesucristo Nos ama tanto Ama tanto A su iglesia Que no solamente Fue un decir No En ti Pedro Edificaré mi iglesia Sino que dice El apóstol San Pablo En Efesios Capítulo 5 Que Cristo Que Cristo amó Tanto A su iglesia Que se entregó Por ella Se entregó En la cruz Por ella Murió Por ella Para presentársela Al Padre Todopoderoso Como una iglesia Santa Pura Inmaculada Sin tacha Y esto Que dice El apóstol San Pablo Lo asocia Con lo que es La vida familiar Con lo que es El matrimonio Dice el apóstol San Pablo Así como Cristo Amó a su iglesia Y se entregó Por ella Así Y los esposos Debemos Amar a nuestras esposas Y entregarnos Por ella Que hermoso Que hermoso Ver como Todas las escrituras Del nuevo testamento Las epístolas De Pablo Están tan enlazadas Y tan en coordinación Con una sola verdad Que es la verdad Revelada Por el Espíritu Santo A su iglesia Vamos a tocar Un poquito En unos Dos minutos Ya nos queda Poco tiempo O Pedro No sé Lo dejamos Para la próxima semana Y pedimos A los hermanos Que llamen Si desean llamar Por favor A la radio Pueden llamar Al dos cincuenta y nueve Ochenta y ocho sesenta Y participar Diciéndonos Que te pareció Este primer programa Del año dos mil diecisiete Que te parecieron Los temas Que hemos mencionado Al principio del programa Que van a ser estudiados Todos los jueves En el programa De siete a ocho De la noche Aquí En la radio La voz de María Ochenta y ocho Punto uno FM Y también Que se va a transmitir A través de Facebook Y ustedes podrán Escribir ahí Sus mensajes Y Pedro Nuestro hermano De la cabina Estará también Atento Para ayudarnos A contestar Los mensajes Bien Vamos a atender Una llamada Hola Hola Muy buenas noches Buenas noches hermano Bendecido Como estas Si amén Gracias hermanito Para todos Estas bendiciones Gracias a ti hermano Por estar pendiente De este programa Si Yo le doy gracias A ustedes Y a todos Quienes participan De Radio María Que hacen una gran labor No es externo Sino internamente Y en verdad Que esto nos ha ayudado No solamente a mi Sino a muchas personas Que yo he conversado A convertirse En que Llenen su corazón De amor De alegría En cuanto al mensaje Porque sabemos Que Dios Está en el corazón De cada uno De nosotros Solamente el hecho De que ustedes Nos ayuden A despertar Ese amor Esa gracia Que tenemos Y eso es lo que A mi me ha pasado Por eso yo he querido Llamar Para dar testimonio De mi De que Yo antes Era diferente Y ahora me siento Bendecido Y amo mucho Al Señor Y en verdad Que yo La Radio María Para mi es como Un escudo Un arma Que tengo yo Para vencer Cualquier Tentación Eso quería Comunicarles Hermano Y gracias a ustedes Por su gran labor Que hacen En Radio María Gracias a ti también Hermano Por ese testimonio Que das Y realmente Lo que tú acabas De mencionar Me hace acordar Y lo usé mucho En el tiempo De la Navidad Para con las amistades Que Cristo Jesús Te regale Su paz Y que su alegría Siempre esté contigo Vamos a atender Otro mensaje Buenas noches Anabel Jativa Dice que Dios Lo bendiga hermano Hermoso Lo que usted Nos ha compartido El día de hoy Y Carlos Martínez También se está uniendo Viendo esta Transmisión En vivo También les quiero decir Ya con lo que nos pueden ver También en la página De la radio A través de Radio La Voz de María 88.1 Ahí nos pueden ver En Facebook Darle like Y compartir también Este video hermoso Que estamos compartiendo Excelente Pedro Excelente Pedro Excelente Y realmente estamos Muy contentos Aquí en la cabina Con Pedro Y los hermanos Que están acompañándonos Que están en el Control Master Estamos contentos Porque es nuestro primer programa Del año 2017 Es nuestro primer programa A través de Facebook Y un abrazo Y un abrazo grande De amor en Cristo Y María Santísima A todos esos familiares Que han escrito A todos esos amigos Y amigas Que se han manifestado Esta noche Un cariño especial Aunque no nos vemos Pero en mi corazón Hay un amor grande Por ustedes Y realmente Felices De estar aquí Trabajando para el Señor Dios mediante Nos vemos El próximo jueves Y que el Señor Los bendiga Ricamente Así sea Amén